que se va a necesitar un reino de lo que se debe de Dios, un reino de paz, de justicia, de amor, de vida de la humanidad, que se va a buscar de gracias y de bendiciones, y también a todos los que forman su centro de ti, para que vayan, de negación, o limitar sus vidas,